... ... Serie número 3, pista número 1, Benjamín Díaz pista número 2, Vicente Salvatierra pista número 3, Ignacio Figueroa pista número 4, Matías Medina pista número 5, Agustín Sánchez pista número 6, Felipe Muñoz pista número 7, Abel Apasa aló, silencio por favor aló, se presenta la prueba número 25, ¿sí? 100 metros, damas, pechos, juvenil serie número 1, Valentina Blanco Valentina Sepúlveda, Carla Barrantes Anaquil, Térez Sivera, Isidora Pinti y Edith Eras prueba número 25, 100 metros, pechos, damas, juvenil pinta número 3, pista número 1, Yerandín Contreras de Focas pista número 2, Inés Isbera de Tarapacá pista número 3, Carla Barrantes Carpañitos pista número 4, Valentina Blanco Unión Morro pista número 5, Valentina Sepúlveda Focas pista número 6, Ana Gil Unión Morro y pista número 7, Isidora Milpo de Focas silencio por favor trafico vertical ¡Ale, se prepara! ¡Ale, se prepara! Prueba número 26 50 metros, mariposa, valores juveniles Sebastián González, Joaquín Bravo Nicolás Castillo ¡Ale, se prepara! 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 se prepara serie número 2 pista número 2 Cristóbal Arau pista número 3 Reiner Melín pista número 4 Sebastián Medina pista número 5 Esteban Muñoz pista número 6 Gabriel Uribar pista número 7 Cristian Belmar pista número 6 Alababa pista número 6 Traviram Cazart Trav Euro Sucre val é que Há robas já Gracias por ver el video.